Bueno, bueno, Iron Riders, pues ya habéis visto la presentación, ya sabéis de qué va la moto, ya sabéis lo que me he pillado y ahora toca disfrutarlo. Primer paseo, primer momento, vamos a ver. Bueno, el sonido es increíble, o sea, parece mentira que esté con... parece mentira que esté con el escape de serie, de verdad. ¡Wow! Volver a acostumbrarse a esta posición, las piernas tan elevadas y todo, que raro, ¿eh? Pero a ver, primeras modificaciones, unos retrovisores por los que se ven, no como los de la KTM, ¡qué guapo! ¿Y sirven y todo? Joder, yo pensé que no servían, ya no sé. Vale, esto es un poco raro todavía. ¡Raro, raro, raro, raro! A ver, a ver, primer momento de verme. ¡Oh, guapísimo! Me mola, me mola, me mola. Todos, cuando pasamos por un cristal así reflectante, como nos miramos, ¿eh? ¡Su puta madre! ¿Cómo suena esto? Y lo suave que acelera, ¿eh? Increíble. La KTM ya te había dejado sin lengua si le pegas este gas. ¡Hostia! Primer cambio semi-automático. ¿Cómo va el quickshifter, chaval? Eso sí que es de locos. A ver, hay que ir con cuidado porque la rueda está totalmente nueva, ya sabéis la parafina. Entonces, si cuando le pones una rueda nueva a tu moto, tienes que ir con cuidado, cuando... O sea, a tu moto de siempre. Tienes que ir con cuidado. Imagínate el cuidado que tienes que tener si la moto encima es nueva, no la conoces. Y es concretamente un bicharraco de 175 caballos con rueda nueva. Pues, cuidado no, tienes que ir acojonado. Bueno, acojonado no, ¿eh? Eso lo digo en broma porque yo siempre lo he dicho que acojonado no se puede ir en moto jamás. Con muchísimo respeto, con muchísimo cuidado. Vale, pero nada más. Increíble, qué suave es. Tus primeros movimientos espectaculares. Acostumbrado a la KTM. ¡Madre mía! Una cosa que me ha impresionado es el cambio de marchas. La posición en la que está... A ver, tronco, que es para hoy, ¿eh? Poder tantos botones y iba a tocar ya el control de tracción en vez de... En vez del claxon. Pero bueno. Bueno, voy en... Me han puesto el mapa de lluvia, creo. O no, el race. El AR será race. Me cago en la puta. Pues ahora tengo ya la duda. Joder. A ver si me han puesto aquí el de los 175 caballos enloquecidos... Y me reviento, o yo que sé qué. A ver, no me entra el punto muerto. Me entra, me entra. A ver, está en race. Y ahora está en... En track. Y ahora está en... Sport. En sport... Voy a ponerlo en track. Porque en track estoy seguro de que... Es o el nivel más bajo o... O el intermedio. Bueno, la posición... Tengo que acostumbrarme porque es muy cómoda. Pero aún así, para mí es distinto. Por primera vez desde hace mucho tiempo un poquito encima del manillar. Cuando en la KTM era otro rollo. O sea, la KTM tenía muchas cosas buenas en ese sentido. Y para una moto del día a día era la hostia. Pero uff. Le llegó la hora. Le llegó la hora conmigo. Nuestra historia hizo aguas. Se nos fue acabando el amor poco a poco. Y el cuerpo me pedía... ¿Qué se le va a hacer? Joder. Cómo ruge la perra acá. Lo del Quicksipter es de risa. Qué guapo está. Coño, qué difícil es poner punto muerto en marcha. Lo que os iba a decir antes. Que me ha impresionado. Es que el cambio de marchas... Míralo, el gilipollas. Me acostumbro a ir tan alto en la KTM. Aquí esto se me hace rarísimo. ¿Cómo se pone el control de tracción en marcha por nada? Menos mal que interviene para salvarme el pellejo. Porque si no... Se pondría la cosa chunga. Uff. Esto... Esta moto... Es mucha moto, ¿eh? De primeras estoy un poco acojonado. Tenía que yo iba con confianza y tal y... Uff. Pero ahora me parece un bicho muy bicho. Madre del amor. Hermosa. Hacer cualquier comparativa ahora es absurda. Porque yo diría... Bueno, quizás no sea tan cómoda como... Y tan ágil y tan adecuada para la ciudad como la KTM. Pero también es que lo estoy comparando con mi primer trayecto. Y no deja de ser un cacharro que tiene muchísima potencia... Como para estar haciendo comparaciones de ese estilo. Está claro. A ver si me deja un... Joder. Lo que no me gusta es dónde está colocado... Eh... Los intermitentes. Porque... Cuesta ponerlos la tira. Y es que tiene una mano de Hulk. Y mira que yo la tengo grande, la mano, pero... A ver, venga. Me estoy rompiendo los huevos. Porque como el asiento está inclinado... O me voy para adelante, me voy para adelante... Y me voy rompiendo... La huevada. Fíjate si tiene que ser potente la moto. Que es que sin acelerar ni al 15% del gas... Me salta el control de tracción. Bueno, también que lo tengo al máximo. Pero, 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 pero... ¿Cómo me salta el control de tracción acelerando al 5%? Madre mía, estamos locos, chicos. La velocidad media de 11 km fuera. Estoy yendo. O sea, como si fuera andando. ¡Diu! La media de gasto 20,8 litros. Chaval. Va a ser la ruina esta moto. A ver, vamos a poner en fuel... Inmediato... No, al menú no. Salta del menú. Por favor, salta del menú. Gracias. Vamos a poner el consumo instantáneo. No me lo puedo creer, claro. Pero ¿cómo no se va a disparar el consumo? Si se pone este en verde... Para que se ponga este otro en rojo ahora, justo. ¡Diu! 25, pero si no estoy ni acelerando. ¿Cómo se va a poner a 25 litros? La madre que me parió, chaval. ¿15 litros y estoy parado? No, esto no lo entiendo yo. No entiendo en qué vas a sus medias aritméticas. ¡Míralo! ¡Qué payaso! Macho, ¿qué os pasa hoy? A todos los... ¡Joder! ¿Lo que corre esto? Dios, ¿cómo te tienes que agarrar? Esto me va a traer muchas agujetas. Aquí va a caer la primera foto. Está... ¡Mira! 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 ¡Gracias por ver!